Vicente Santa María de la Plataforma Multisectorial de la Diáspora Global Nicaragüense dio a conocer que el tema de las reformas electorales deben de ser consensuadas con todos los sectores y no solo con los partidos políticos. Consideramos nosotros que las reformas tienen que ser consensuadas con todos los sectores, el procedimiento tiene que ser el procedimiento legal, ahora es una cosa mucho más expedita, lo que nosotros planteábamos era la renuncia a los magistrados del Consejo Supremo Electoral, el nombramiento de los nuevos magistrados por parte de todos los grupos constituidos los cuales se encuentran dentro de este proceso a través de un proceso también de elección popular, de suscripción popular para la toma de ello y poder llevarla hasta un proceso electoral ya concluido, este tema de las elecciones. De lo contrario, si no hay una reforma electoral consideramos que no debemos de ir tampoco a un proceso electoral porque ha sido muy señalado todo el tema de nuestra ley electoral nacional hasta por los organismos internacionales y como nos decía el señor Conque en el despacho cuando estuvimos reunidos con él el 20 de diciembre en Washington que la OEA tampoco avalaría un proceso electoral el cual no se vaya con unas nuevas reformas electorales. Santa María afirma que la candidatura de cara al año electoral debe ser un consenso de la nación. La realidad de las cosas es que si hablamos de candidatura sería demasiado prematuro porque esto tiene que ser candidaturas en un consenso de nación, un consenso de varios actores organizados con vista a ver de qué manera se ponen de acuerdo para llegar a un consenso y sacar un candidato. Sí, lo importante es darse cuenta que nosotros no podemos ir a elecciones con gente todavía en el exilio, no podemos ir a elecciones con presos políticos, tienen que darle las libertades totales del pueblo de Nicaragua. No podemos ir a elecciones sin ser incluidos nuestros hermanos nicaragüenses que se encuentran en el extranjero y no podemos ir a elecciones solo a los partidos políticos por ser partidos políticos. Necesitamos también que se apruebe la suscripción popular dentro de las reformas electorales con una reforma profunda al sistema electoral. Sería la única forma en como nosotros podríamos ir a un proceso electoral y que consideramos que todas nuestras organizaciones que están alrededor de la plataforma multisectoral de unidad también estarían conformes con ellas. Noticias 12, Darlene Tellez.